En el marco del vigésimo encuentro Cantores del Río, la gobernadora Dilian Francisca Toro rindió un homenaje a los músicos y cantadoras del Pacífico colombiano, exaltando también el aporte que han realizado los maestros Leonor González Mina, Yuri Buenaventura y Natividad Urrutia. Entonces, gobernadora, le agradezco mucho este homenaje a mi persona, a mi trabajo musical, pero quiero aprovechar esta ocasión para agradecerle a todos ustedes y pedirles la bendición para seguir haciendo la tarea. Cuando recibí la invitación, la verdad que no esperaba, yo tengo que decir no esperaba, porque, no sé, pienso que todavía me falta mucho, me falta mucho para dejarles a ustedes. Ya pronto, dentro de pronto ya me voy yendo, me voy yendo hasta cuando Dios quiera. La gobernadora también hizo un llamado para que Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca se reconozcan como región. Lo que queríamos hoy, desde la gobernación del Valle, desde la alcaldía, queríamos hacerle un reconocimiento a todos ustedes, a esos cantadores del río que han logrado mantener y salvaguardar, como les decía anteriormente, todas esas raíces del Pacífico. Cantores del Río llegó con una nueva organización, categorías e invitados de otras regiones, con los que se busca salvaguarda de las manifestaciones culturales del Pacífico colombiano. Cantores del Río a nosotros nos gusta mucho porque aquí venimos a demostrar todo lo que nosotros sabemos y conservamos allá en nuestro territorio. Me ha parecido muy buena porque se le da la oportunidad a la tradición para que no muera. Gracias.